Derivada de f de x igual a 5 por x elevado a 6 partido 6 menos 3x quinta menos 2. Para hacer esta derivada vamos a usar que la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. ¿Vale? Cuando hay una constante, multiplicando, como aquí, la constante, el número, se deja y se deriva a lo demás. Entonces yo puedo describir esto así. Lo prefiero, una fracción por x elevado a un número. Entonces la derivada de esta sería 5 sextos por, la derivada de esto sería bajo el 6 y resto 1. ¿Vale? Lo que no sabía era la fracción, cómo sacarla, ¿no? Y la derivada de un número es 0. Y te quedaría 6 con el 6 y se simplifica. 5x quinta menos 15x cuarta. ¿Vale? La otra tiene una fracción, pero esta es más divertida. Te pone 5 partido x más 4 partido 5. La derivada de esto es 0. ¿Vale? Y la derivada de esto, en vez de escribirla así, para usar la fórmula hay que escribirla así. 1 partido x es x elevado a menos 1. ¿Vale? Entonces la derivada de esto sería... ¿Y siempre que sea un número partido por otro es 0, la derivada? Siempre que sea un número, un número, esto es un número, este otro número, la derivada es 0. La derivada sería 5, que es el número, por la derivada de esto, que sería bajar el 1 abajo, el menos 1, y resta 1. x elevado a menos 2. Y la derivada de esto es 0, no se pone. Y luego esto habría que ponerlo bonito. Esto sería... Menos 5 partido x cuadrado, porque cuando hay un menos en el exponente es como si estuviera abajo. Primero lo he subido arriba, usando la propiedad, y luego para dejarlo bonito, lo he bajado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!